En una acción conjunta, las autoridades policiales del Ministerio de Seguridad Pública interceptaron a un sujeto quien resultó detenido por el aparente trasiego de una carga de droga. Esta captura se dio en Palmar Norte, aquí en la zona sur de nuestro país. Se trató de un hombre de apellidos Morales Miranda, de 45 años, quien no posee antecedentes y fue detenido por figurar como sospechoso del delito de tráfico de drogas. Hombre al que le decomisaron 21 kilogramos de cocaína y 225 dólares en efectivo. Esta acción se llevó a cabo en Palmar Norte en la zona de Osa y fue realizada en una acción conjunta entre los oficiales de la Fuerza Pública y los agentes de la Policía de Control de Drogas, la PSD. Ambas direcciones policiales del Ministerio de Seguridad Pública. En dicha localidad, los efectivos policiales interceptaron un vehículo cuando se dirigía de Palmar Norte con ruta a Buenos Aires de Punta Arenas, donde descubrieron que se trasegaba una carga de droga en diferentes partes del automotor. El decomiso total sumó una carga de 21 paquetes, cada uno contenía un kilogramo de cocaína, droga que fue quitada al narcotráfico.